Bien, entonces Neville una vez tuvo una visión, en la Biblia se nos dice que lo profundo de nuestro propio ser nos habla por medio de sueños y visiones, entonces aquí en este sueño que tuve, llámalo sueño si quieres, fue tan real como esto, en el sueño fui llevado en espíritu a una enorme mansión y aquí tres generaciones estaban presentes, pero uno de ellos era invisible y ese era un hombre mayor, era el abuelo de esas tres generaciones, el padre estaba explicando a sus hijos el secreto del éxito de su propio padre, o sea del abuelo de sus hijos, así que estaba el abuelo, invisible, que ya había partido de este mundo, dejando detrás una enorme fortuna para beneficio de su hijo y luego para sus nietos, y entonces el padre le contaba a los niños, el abuelo solía decir mientras estaba de pie en un terreno vacío, yo recuerdo cuando esto era un terreno vacío, luego de decir eso el abuelo describía tan vívidamente una imagen muy clara de lo que él pretendía hacer con ese terreno vacío, lo contaba tan vívidamente que de repente dejaba de ser un terreno vacío y podías ver la estructura que el abuelo se proponía construir, pero él actuaba como si ya fuera un acto terminado, él comenzaba con el sentimiento de haber llegado a su ideal para ese terreno vacío, entonces de repente yo me desperté en mi cama y recordé el sueño, en ese momento supe que lo más profundo de mi propio ser había construido esa escena para instruirme, para enseñarme, esta es una faceta del gran uso de este gran poder llamado imaginación, que es Dios, era muy temprano para levantarme, así que me volví a dormir y entonces soñé el sueño nuevamente, la única diferencia con el primer sueño fue que esta vez yo soy el abuelo, no soy el padre contando la historia, no soy un fisgón oyendo y observando la historia mientras era contada en el sueño original, yo ahora soy el abuelo, entonces en ese momento yo les decía a todos mientras estaba parado en ese terreno, yo recuerdo cuando esto era un terreno vacío